Cuando vuelvo a tu lado Cuando vuelvo a tu lado Y esté a solas contigo Las cosas que te digo No repitas jamás por compasión Une tu labio al mío Estréchame en tus brazos Y cuéntalos las leídas De nuestro corazón Cuando vuelvo a tu lado Y esté a solas contigo Las cosas que te digo No repitas jamás por compasión Une tu labio al mío Estréchame en tus brazos Y cuéntalos las leídas De nuestro corazón De nuestro corazón No repitas jamás por compasión No repitas jamás por compasión No repitas jamás por compasión No repitas jamás por compasión